Oh, yo, CFK, dude, es como... Dame veneno natural, igual la variedad, sean cruces por scan o family black, SFK, usa rosas contra dolores, pa' gustos colores, mira esas flores, lo ves normal, tentadores en lilas, dulces naranjas, intensos rojos, no gasto tierra con cualquier matojo, otros cultivos los veo flojos, falta trabajo, son muy golosos, la fuman verde y sin curado, mi cultivo odor no es tan complicado, agua, sol y tierra, contracultivo de guerrilla, buscan guerra, palos y piedras, le voy a dar, si fumo no, no es su problema, y los míos se van, cuando está buena, quieres probar, critical mass, blackjack, moharram, swiss tie, ganes, spirit, northern life, white dragon, enrosco el maíz, tengo el sueño asegurado, tras par de calos, no veo enanos, enchufo el mando y voy, de zombies rodeado, mientras recargo, le meto par de calos, apalanca eso, vienen los malos, lo mío es mío, no lo he comprado, lo quiere a gente, se lo regalo, encontré coma concentrado, va a quedarse todo fumado, eh, ya lo ha probado, eh, fúmate lo que no le digo nada a nadie, joder.